Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo, que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Guardando todas las fotos Me vuelvo y más te botan así Y aunque yo hago como si nada Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Baby, que amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no me la pongan borracha, hueviputa I'll be on the jam Saber que ahora tú estás vacilando con otra Vuelvo, pero por fuera me río No te voy a hacer Y si te vas vacilando con otra ¡Suscríbete al canal!